Se detectaron 58 páginas falsas, ficticias, apócrifas, que se han dedicado a transmitir información falsa y tenemos la pista de que es el exalcalde de Tijuana, el famoso Patas, y después detectamos esas páginas, gente muy allegada a él que se ha dedicado, no nada más a difundir, seguramente verá esta transmisión y estamos dispuestos a llevar esto ante las autoridades porque están desinformando a la población, no sé con qué afán, y además están recabando fondos ilegalmente, pidiendo dinero para el apoyo del hospital general cuando está completamente prohibido que ellos a título personal lo hagan, entonces no han dejado de robar, salieron de robar y están de afuera y ya quieren robar otra vez.